Papá, papá No te interesa, siento que ya no me quieras Que por un plato tan pronto me hayas olvidado Aunque tú no sepas nunca 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 hay jamás de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos por algo de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin ver de negro con su costumbre Y aunque muero vacía por tu ausencia de este dolor Moriré con una conciencia tan tranquila por favor Pero qué maravilloso es que te interesa mi vida Que hasta ese momento sin querer Y con todo mi tristeza me enseñé a vivir sin ver de negro con su costumbre Y tú vas a ser la culpable de que yo pueda ver amor Que bonito, que bonito eres si te quieras Que por un plato tan pronto me hayas olvidado Que por un plato tan pronto me hayas olvidado Que no sepas nunca 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 hay jamás de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos por algo de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin ver de negro con su costumbre Y aunque muero cada día por tu ausencia de este dolor Y moriré con la conciencia tan tranquila por favor Pero qué maravilloso es que te interesa mi vida Que hasta ese momento sin querer Y con todo mi tristeza me enseñé a olvidarte Me enseñé a vivir sin ver de negro con su costumbre Y aunque muero cada día por tu ausencia de este dolor Y moriré con la conciencia tan tranquila por favor Pero qué maravilloso es que te interesa mi vida Que hasta ese momento sin querer Que vida mejor como eres hoy en mi vida Y con todo mi tristeza serás mi muerte No vas a ser el culpable de que yo muera de amor